Bienvenidos a otro emocionante video. Hoy les llevaremos a un recorrido por el increíble, Dreams Dominicus, La Romana, un resort todo incluido, que promete ofrecer unas vacaciones inolvidables. ¿Están listos para descubrir un verdadero paraíso en el Caribe? Acompáñennos y no se pierdan ningún detalle. Dreams Dominicus La Romana, es un destino de ensueño ubicado en Valle Ibe, República Dominicana. Este resort todo incluido, ofrece una experiencia excepcional en un entorno paradisíaco. Rodeado de playas de arena blanca y aguas turquesas, el resort es perfecto para familias, parejas y amigos, que buscan disfrutar de unas vacaciones sin preocupaciones. El paquete todo incluido, de Dreams Dominicus La Romana, es realmente impresionante. Incluye todas las comidas y bebidas, acceso ilimitado a varios restaurantes gourmet, bebidas premium en los bares, servicio a la habitación las 24 horas, y una amplia gama de actividades diurnas y nocturnas. Además, los huéspedes pueden disfrutar de deportes acuáticos no motorizados, entretenimiento en vivo, y un Explorers Club, para niños con actividades supervisadas. Entre las amenidades del resort, se encuentran tres impresionantes piscinas, un spa de clase mundial, un gimnasio completamente equipado, y áreas dedicadas para bodas y eventos especiales. Las actividades incluyen clases de yoga, buceo, snorkel, y excursiones en catamarán, así como torneos de voleibol en la playa, y noches temáticas. Las habitaciones de Dreams Dominicus La Romana, están diseñadas para ofrecer el máximo confort y lujo. Con una decoración elegante y contemporánea, cada habitación cuenta con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, minibar, caja de seguridad, y un balcón o terraza privada, con vistas al jardín, la piscina, o el mar. Los baños son igualmente impresionantes, con duchas tipo lluvia, bañeras de hidromasaje, y productos de tocador de alta calidad. Las suites de categoría superior también ofrecen acceso directo a la piscina, áreas de estar adicionales, y servicios exclusivos como mayordomo y chac en privado. La oferta gastronómica en Dreams Dominicus La Romana, es excepcional. El resort cuenta con varios restaurantes que ofrecen una amplia variedad de cocinas internacionales. Desde el sabor auténtico de la cocina mexicana en el patio, hasta los exquisitos platos italianos en Portofino, los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia culinaria única cada noche. También hay un restaurante buffet que sirve desayunos, almuerzos y cenas, así como opciones a la carta en otros restaurantes especializados en mariscos, carnes a la parrilla y cocina asiática. Para los amantes del café y los postres, el resort tiene una cafetería donde se pueden degustar deliciosos pasteles y bebidas calientes. Los bares del resort no se quedan atrás, ofreciendo una amplia selección de cócteles, cervezas y vinos. Desde el bar en la piscina hasta el lounge en el lobby, siempre hay un lugar perfecto para relajarse con una bebida refrescante. Las tarifas en Dreams Dominicus La Romana comienzan desde 450 dólares por noche, lo que incluye el paquete todo incluido y acceso a todas las amenidades del resort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los precios pueden variar según el tipo de habitación, la temporada y el número de personas. En la descripción y comentarios de este video, te mostramos un link donde puedes reservar de forma rápida y segura, ver el precio actualizado al día, elegir el tipo de habitación, desde cualquier parte del mundo, a través de Expedia.com. Dreams Dominicus La Romana, es un destino perfecto para quienes buscan unas vacaciones inolvidables en el Caribe. Con su impresionante ubicación, paquetes todo incluido, lujosas habitaciones, deliciosa gastronomía, y una amplia gama de actividades, este resort tiene todo lo necesario para satisfacer a los huéspedes más exigentes. Suscríbete hoy a nuestro canal, para ver videos diarios sobre hoteles y resorts, con los mejores precios. No olvides dejar tus comentarios, y compartir este video, con quienes también podrían estar interesados en descubrir los mejores destinos de vacaciones. A continuación, les dejamos unas impresionantes imágenes del resort, para que disfruten de su belleza, y se inspiren a planificar su próxima escapada, a Dreams Dominicus La Romana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!